consultarte este arranque este comienzo de año muy positivo muy lindo con mucha esperanza y con ganas de seguir así que esperemos que que tengamos éxito por lo menos lo poco que vendamos este destruido para los chicos para todo así que bien bien tirando para no caer bien estado de las ferias se realizan los días martes y viernes martes y viernes de 3 a 5 a 5 sí así que ahora a partir de esto siempre fue los viernes va a ser durante todo febrero todo el año todo lo que más se pueda sí sí porque tenía de acá sacamos la producción para para costear las cosas que nos sale de los chicos bien consultarte también como como llegan las prendas aquí como puede ser la gente de la gran cantidad de gente amorosa que tenemos así que siempre hay un bolsito que nos que nos traen así que y se van muchas donaciones muy lindas movidas seleccionó le pongo precios y estamos bien en qué horario puede acercarse la gente más allá del horario de la feria que es de 3 a 5 viernes a viernes de de 3 a 5 a 14 de 14 sí porque yo vengo y estoy acá y se me pasan cosas sí 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 así que aparte bueno con los chicos que no te das una idea los amorosos que son compartimos una tarde bárbara bien se ve se ven prendas muy buenas muy nuevas sí sí se me de nube para arriba o sea casi incluso de de tiendas que han cerrado cerrado y no han donado las cosas muy lindas mira la verdad muy linda y tratamos de ser lo mejor ponerle la perchero en el perchero y las otras tratar de ubicarlas en lugares que también la aprovechen otras personas cinco sin este pagar